La alta velocidad alcanzará los 48 servicios entre Madrid y Barcelona el próximo mes, gracias a la incorporación de una nueva frecuencia por sentido. Este nuevo servicio contará con paradas en Zaragoza y Camp de Tarragona, y por último Marsella, una oferta que ofrece 20.000 plazas diarias, además de evitar anualmente la emisión de 602.980 toneladas de CO2, lo que equivale al trabajo de compartición de CO2 de 3.610.580 árboles. Este nuevo enlace a Marsella refuerza una vez más el compromiso de conectar España con Francia mediante trenes de alta velocidad de forma cómoda y sostenible. Esta nueva frecuencia se añade a las actuales que comunican Barcelona con Lyon y París. Ya son 4,5 millones de clientes los que han utilizado los trenes de alta velocidad, ave más hablo, que circulan en la línea Figueres, Vilafande, Girona, Barcelona, Camp de Tarragona, Lleida, Zaragoza, Calatayud, Guadalajara, Madrid. Una cifra que supone un incremento del 212% con respecto al año anterior. Lleida, Zaragoza, Calatayud, Guadalajara, Calatayud, Guadalajara, Madrid. Gracias. 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 Gracias.